Música Música Camino es una bolita que no tiene proporción Cuando quiere estar los pies a la meto por el volvón Y sin fuego a los caminos, no se quede a conquistar Necesito la visita para no despegachar Música Yo lo bailo con ella, yo lo bailo con ella Yo lo bailo con ella, yo lo bailo con ella Yo lo bailo con ella Yo lo bailo con ella Música ¡Oye, la cocina! ¡Oye, la cocina! ¡A la cocina! ¡Esta noche! ¡Me lo tomas pegado! ¡Oye! ¡Invenida a la cocina! ¡Oye, me lo sé, muchachas! ¡Ya bailando más que a la cocina! ¡Con la impulso y sorpresa! ¡Ruba! ¡Ruba, Sart! ¡Vamos, mañana! ¡Oye, eh, 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 eh! ¡O fue no quiero! ¡El San Miguel se ganó la lotería! ¡El Peronero se nos lucha! ¡Porque tenga mucha gana de poner un negocio! ¡El Peronero se nos lucha! ¡Y enseguida comenzó! ¡Pero que sube abajo! ¡Uso la peluquería! ¡Que de ti sube arriba! ¡Uso la peluquería! ¡Que de ti sube abajo! ¡Nunca cero y el cancote que desvía! ¡No puedo detrás con! ¡Los vidas es el viejo! ¡Nuncomo que se va en Itensisví! ¡Muéralo! ¡Como lo haría! ¡La peluquería me fue женada! Con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de piso, con zapatos de talcón, con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zapatos de talcón, la mina se vende y go, y con zap ¡Vamos! La manita, la manita, la manita, la manita, la manita. ¡A ver, el merda para el lado de que estén contentos! ¡Me ha hecho la manita del heart! ¡Vamos la manita arriba! La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, 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 arriba. ¡Viva! ¡Apa, rico, ¿no? ¡Mamá, venimos, no! ¡Yusufu, desa! ¡Rupa! ¡Rupa, ser! ¡Ale! ¡Woo! ¡Viva! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!